Cuanto más delgado, mejor. La nueva generación de portátiles es ultraplana, y lo más importante, con pantallas táctiles. Sin embargo, el producto de consumo de más éxito para este año es el libro electrónico. Todos los fabricantes han presentado su modelo. Incluso hemos visto en la feria la combinación de un e-book con un pequeño ordenador, que permite, entre otras cosas, navegar por Internet. Nuevos inventos para no quedarse atrás. La recesión empuja a los fabricantes, o innovas o mueres. Así que, ¿vienes aquí con algo nuevo o simplemente eres uno más del montón? Lo que más llama la atención del visitante a la feria electrónica de Las Vegas, es la televisión de alta definición en tres dimensiones. En Estados Unidos, los fabricantes lo presentan como una realidad. Vas a ver la televisión con estas gafas. Tus hijos van a jugar a videojuegos con ellas. Te las vas a llevar al cine. Vas a ver publicidad e incluso los deportes. Esta tecnología supone una nueva forma de expresión y comunicación. En los videojuegos se acabaron los mandos. Los de plástico. Ahora la función la cumple todo tu cuerpo. Microsoft ha anunciado que antes de verano, esta nueva forma de jugar será realidad. Y los que estén cansados de cargar su celular en el bolsillo o cartera, ahora lo pueden llevar como una pulsera. La compañía Kempler Strauss ha creado un reloj que también es teléfono. Con un precio de 200 dólares, esta puede ser la solución para muchos. Otro avance en los celulares es este auricular Bluetooth, que no solo permite hacer y recibir llamadas, sino también enviar textos y correos electrónicos con solo hablar. Precio, 89 dólares. Y pronto todo será así de pequeño, como estos proyectores que permiten mostrar fotos o presentaciones en cualquier lado. ¡Suscríbete al canal!